El Museo Arqueológico de Cacabelos abre una nueva etapa expositiva con la presentación de la muestra temporal Ayer y Hoy, en la que han participado técnicos del Ayuntamiento, la Oficina de Turismo y la Asociación Fotos Antiguas de Cacabelos. Es una exposición que recrea fotos antiguas de Cacabelos y cómo están hoy actualmente, no solo de lugares emblemáticos de nuestro municipio, sino también de personas. Se trata de una recopilación de 120 imágenes que inició hace seis años la asociación, que ha crecido con el paso del tiempo y ha despertado mucho interés porque permite ver la evolución que ha tenido el urbanismo en Cacabelos a lo largo de varias décadas. En esta exposición hay fotos de lo que eran los edificios antiguos, de cómo estaba Cacabelos en los años 40, 30, 50, 60, a cómo está ahora. De familias hemos cogido pocas, algunas más que nada porque hemos querido representar el antes y el después. Entonces las fotos de los años 30, los años 20 y 40 ya no están las personas. Con Ayer y Hoy, el Ayuntamiento anima a otros colectivos a participar con propuestas expositivas para presentarse en el Marca, cuya entrada se está reformando para mejorar el acceso a la oficina de turismo. Queremos volver a abrir las puertas del Marca, que es un museo de todos y para todos, es un museo del pueblo y cualquier asociación, persona, artista que quiera trabajar y participar con nosotros es un lugar abierto para ellos. La exposición, que se puede visitar hasta el 31 de agosto, se completa con algunos objetos antiguos que ha recogido la asociación, como es un pupitre de escuela de los años 20. La exposición, que se puede visitar hasta el 31 de agosto, se puede visitar hasta el 31 de agosto,